Música Primer día como alcalde, primer día de MotoGP y encantado, la verdad es que muy contento, está saliendo todo como pensábamos, llevamos muchos días trabajando para ello, muchos profesionales, policía local, guardia civil, bomberos, jefe de personal de administración, que son los verdaderos artífices y los que están trabajando para que esto sea un éxito hoy. Bueno, yo creo que durante toda la semana ya hemos estado viendo todos los alcañizanos, la cantidad de gente que ha venido a nuestra ciudad, al circuito, hoy viernes ya propiamente dicho empiezan los entrenamientos, aunque libres, pero los pilotos ya tienen contacto en la pista y bueno, los alcañizanos encantados de que todo el mundo venga a visitarnos, que todo el mundo venga a ver Alcañiz, que todo el mundo venga a ver el circuito y que puedan disfrutar de estas instalaciones. Una de las 22 ciudades que tiene el gran premio de MotoGP, que está en Alcañiz, en Aragón, y pues bueno, que todo el mundo venga, los vamos a acoger perfectamente y van a poder disfrutar de lo que va a ser el mejor gran premio de todo el mundial de este año. Hoy es el día en el que siempre se termina de hacer alguna cosa, es un día que son para probar los diferentes sistemas, los accesos, el funcionamiento de los parkings, absolutamente todo, y es el día que se aprovecha para dar los últimos retoques. ¿De acuerdo? Pero vamos, el circuito está mejorable, como vengo diciendo, tenemos un campeonato muy competido en las tres categorías, tenemos un circuito de primer nivel mundial, tenemos unas actividades que hemos programado muy completas y que el público creo que se va a divertir mucho, y tenemos un Alcañiz, una comarca y un Aragón que está esperando recibir a los visitantes, pues bueno, con las manos abiertas y con ganar de que lo pasen muy bien. Me ha sorprendido cuando he llegado a primera hora ver cómo cuando aún no han empezado casi ni los entrenamientos, la cantidad de coches, la cantidad de gente que estoy viendo, eso nos motiva a seguir trabajando, haciéndolo bien. No solo la gente va a venir el domingo a las carreras, ahí está ocupado todo el Bajo Aragón, hoy y hasta mañana que están derivando a posibles visitantes más allá de la cuenca minera, más allá de Utrillas, seguramente más allá de Zaragoza o también en Zaragoza. se está recuperando después de los años de la pandemia y de que el año pasado no hubo gran premio. Bueno, pues aprovecho la oportunidad que me dais desde la comarca a invitar a todo el mundo que quiera venir, que va a ser bienvenido Alcañiz, que Alcañiz está muy preparado para recibir a personas de fuera. Nos gustaría que se recibiera la gente como a nosotros nos gusta que nos reciban cuando vamos a otros lugares, que Alcañiz está preparado para hacer eventos deportivos de este calibre. Me remito a las épocas del circuito Guadalope, que gracias a ellos pues que estamos esperando a todo el mundo con los brazos abiertos. G lookos a unos Momentos ada queặtume de deslizas que chúng mercye. ¡Gracias por mostrar! Gracias por ver el video y unatt mental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!